A ver si agarramos una iguana, unas cirollas, unos mandos, unos cocos, unas papayas A ver si agarramos una vez que dice, suena bien, gira nomás, como baila, así se baila, así se goza La gente del maritito de huillano se estábamos de tránsito, en el rejón de semillanas para ser exactos La vida para la familia Salomé, la vida para el novio, la familia Marcial, la familia Juan La vida para la familia Tellez, la familia Salomé La vida para la familia, que viene desde Guapa, que nada más como baila Y así me gusta bonito, primo ¡Hombre! Y ese amanecijo bonito ¡Satateria! Y se habla lo mejor Lo mejor de lo mejor Ceja arriba que nos Stunde se prende ¡Hombre! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Eso! 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 ¡A la pasada pues! ¡Nos vamos avanzando señores! ¡Qué era lo más como baila! ¡Cómo disfrutan la música de vivo, la música bonita! ¡La música que traemos! ¡Desde el Benicito Norte de la entrada de México! ¡A la pasada que viene para San Diego! ¡Para ser exacto en Chicago! ¡Siempre poniendo en alto nuestro bello San Diego! ¡A donde quiera que vamos! ¡A donde quiera que llegamos! ¡Andamos! ¡Al millón porque si cualquiera está por ahí! ¡De siguiente revista suena de la siguiente manera maestro! ¡A allá para Mariguan! ¡A arriba de la Marigua! ¡Así! ¡A abrazó! ¡Dum! ¡A la Marigua! ¡Ena Barat! ¡Así! ¡Suscríbete al canal! 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 Los gritos más los protegen a los pies. ¡Ale, Diego! ¡Eso, Ivano, compas! ¡Eso, Ivano, compas! ¡Eso, Ivano, compas! ¡Eso, Ivano, compas! ¡Eso, Ivano! Estado de Michoacán Linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos de un domingo en la mañana agarraron prisioneros a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que no querían agarrar. Los jefes de policía y el gobierno federal como el hombre de valor no se les quiso escapar. Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento le rodearon bien su casa tiraron tiros al viento la gente se estremecía Cayetano estaba adentro. Llamándole rendición con sus armas en las manos. Como era un hombre de valor era un viento jugado que en el suelo se desplazó y a las pruebas de la vida cayó. ¿Y usted qué dice? Señora del Ponto ¡Ánimo, Cayetano! ¡Ánimo, Cayetano! La primera hazaña que hizo presente la tengo yo. Con sus pistolas en la mano a la presidencia sebró queriendo lograr su intento y si se le concedió. con sus pistolas con sus pistolas en la mano dispuesto a perder la vida. con sus pistolas en la mano Más que yo ya me despido, me debe de dispensar Aquí se acaba en tu ruido, que yo les vine a cantar De Cayetano, Quintana, que te lo reviso acá Si eres pobre te humilla a la gente, eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no hizo ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario, por las doñas que brille su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos con el precio No más porque trae un carro del año, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el tierno caballo, pero no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato, y regresa como un general Él recibe ordenes desde arriba, y las cumbia como del lugar Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le queme a nada Que no corre, que no se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco, y también por las pelas nevadas Con la mafia se van a doñeros, pero se necesita balón Porque aquí no hay ningún para el texto, no se permite ningún error Siempre se andan jugando el peñejo, con las leyes o con el patrón Quiero un plagio para a la gente que les gusta los temas racheritos Los temas para bailar Pero覺得 si le 오�ia pasa a lo mejor, mira esa noche Casi noche de fiesta para todos ustedes ¿OK? Claro que sí, compadrito. Continuamos y avanzamos. ¿A dónde están mis compas que están pisteando cerveza chingado? Y esto que el otro... La Lucita de la Buena Paisano. Continuamos arriba de zapateado por ahí para la personita que vino a solicitar el gusto del distinguido porque dice que la va a bailar, compadrito. Y hoy en esta bonita noche venimos a cantarle, venimos a complacerle. Somos Grupo Estelar. Estelar por siempre, señores. Por ahí los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales de internet. Solicitamos muchísimos, muchísimos seguidores. Y hoy en esta bonita noche no puede ser la excepción, compadrito. ¡Avanzamos! Se llama el gusto del distinguido maestro. 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 ¡Avanzamos! Se llama el gusto del happiness. ¡Asaltamos! Se llama el gusto del distinguido maestro. Se llama el gusto del distinguido maestro. Se llama este supuesto que hija y al gusto del chicas de losаacentes. ¡Avanzamos! Esa noche con la luna te vas a pasar contigo No me parece amar aunque no he tejido Esa noche con la luna te vas a quedar contigo No me parece amar aunque no he楽ido Esa noche con la luna te vas a bajar contigo A feliz man es amar al hombre que he tejido Arbolete de aramela, ¿por qué no han habido el padecido? Arbolete de aramela, ¿por qué no han habido el padecido? Arbolete de aramela, ¿por qué no han habido el padecido? Pero este Icaratías canta con el socracho del nido Ahí va la lomba de mi mar, le dice lo que ya vieron Pero este Icaratías canta con el socracho del nido Ahí va la lomba de mi mar, le dice lo que ya vieron Pero este Icaratías canta con el socracho del nido Pero este Icaratías canta con el socracho del nido Si no fuera un jornado, a ti no se amanece Me dije que sí, me dije que no quiero Se me hace retomar, no te quiero como yo Ahí va la lomba de mi mar, le dice lo que ya vieron Pero este Icaratías canta con el socracho del nido Ahí va la lomba de mi mar, le dice lo que ya vieron Pero mi hija, sobra, se me hace retomar No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero Si no fuera un lado, a ti no se amanece Te dije que sí, te dije que no quiero Se me hace retomar, no te quiero como yo Y así bonito, 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 bonito Y ahora la familia Juan, mira nomás Como bailar, la doctora Producción de Juan, Alés por Cataluza, Esteban de Juan Carlos Alés por Recidente El mes de laación luchaique de directa sin decir, de directa sin decir, de directa sin ordeno, se me hace como su madre, como le, como el chino, y ese es el gran porciano de Chilincao. Y ese bonito bonito, bonito Baixano, se llama mi con bachillo, de la humanidad, la tercera, vean, de la mano de Washington, de la humanidad, la tercera, vean. Un guerrero me han entrado, bien. Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Soy mi guerrero señor, y tu guerrero me ha de encontrar Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Soy puro tierra caliente, aunque les parezca más Soy puro tierra caliente, aunque los parezca más ¡Aquí te vuelve a la madera! ¡Aquí te vuelve a la madera! ¡Aquí te vuelve a la madera! ¡Viva la madera! ¡Por más que se hagan de brindos! ¡Aquí te vuelve a poder! ¡Aquí te vuelve a poder! ¡Por que te vuelve a la lente! ya sabes de meter por más que salten y brinques donde le descanso de poder por más que salten y brinques donde le descanso de poder Siempre me duele al mar A ese bonito lugar Y en la tierra caliente, Cuyucar de Cacalá, Cuyucar de Cacalá, Ayayá Allá para Magal y Juan, y ya no más, así es la patea Checaón Y ya no más Como ha sido Mixaína Medina que se puede volver a... ...iv소리 de los temasлем, temasğıteros para todos ustedes, que hacemos esta noche Para que se la pasan de la palabra el Padre que tenemosvedad un padre claro que si compadrito por ahí nos informan favor de mover un sur un blanco que está por ahí obstruyendo la entrada van a salir de emergencia por ahí el propietario de un sur blanco se lo vamos a agradecer demasiado compadrito avanzamos rápidamente por ahí maestro de los temas de los temas bonitos dígame compadrito el saludo especial para José Damián allá en el estado de Washington con la canción de la doble robado dice por acá mi compadrito